Me mataste diciéndome que no somos honestos. Y es verdad. ¿A vos no te cuesta un poco ir al médico? Claro que me cuesta y por ahí me da miedo también. ¿Viste? Es que le estoy, la verdad. Pero tiene que ver una cuestión histórica, ¿no? Los varones... Tenemos un médico en general hasta los 12, 13 años. Después dejamos de ir cuando se acaban las vacunas. Nuestro padre fue obligado por el tema de las vacunas. Y ahí uno empieza a perder. Deja de tener un médico a quien consultarle. Hasta los 50 que dice, uh, te voy a hacer los estudios. Yo siempre digo, estudios mal llamados preventivos. Porque preventivos no encontrar nada, digamos. Entonces, la idea de hoy es, primero, pensar por qué sucede este. Porque lo más importante de las cosas es no decirte, tenés que hacerte esto a tal edad y etcétera. Pero a mí me encanta saber el por qué, me conviene, no me conviene, qué ventajas tiene, qué contras tiene, qué me puede pasar. Y todo eso, bueno, genera debates, ¿no? Es mucho más fácil decir, bueno, esto va a ser así. Esto me voy adelantando a todo lo que vamos a charlar. No pelees, no vamos a discutir, yo te voy a escuchar. No peleos. Pero bueno, entonces, cuando uno empieza a indagar, a escarbar un poco, te das cuenta que el hombre, culturalmente, siempre que debería ser el sostén, el que tiene fuerza para todo, el que no llora, el que no le duele nada. Y eso a qué lleva, eso se traslada un poco a la salud. Y uno pospone la salud de uno, no se cuida, eso no quiere decir... Y eso también lleva a un montón de otras consecuencias de la masculinidad, del machismo. Está todo muy arraigado a eso. Y si vos ves los estudios, la OMS tiene un trabajo que es muy lindo, que te muestra todo esto, y cómo tienen que ver cómo las patologías, en el hombre muchos, y más que nada durante la edad más joven, se van a producir, por ejemplo, las cuestiones de violencia se dan mucho más en los hombres que en las mujeres. No la violencia entre géneros, pero dentro de cada género, el hombre entre pares es mucho más violento. Esa es una de las causas. Te voy a mostrar un video, una campaña que me encantó de la masculinidad que está resaltando un poco, para que veas. Y un poco vos en casa también. Yo me recuerdo algo que me hiciste al pensar. Siempre recuerdo, nosotros teníamos un consultorio en la casa de mi abuela, en Floresta, que habíamos hecho un consultorio en la planta baja. Y yo tenía mi consultorio ahí. Y siempre venía, la gente del barrio, venía. Y siempre venía él, pero lo traía la mujer. Lo acompañaba. Y tengo esa imagen de entrando por la puerta de Floresta. Es muy común que vos vengan a la consulta, una pareja, el hombre con la mujer. Vos le preguntás, ¿qué medicación tomás? Y el hombre que hace, mira a la mujer. Y vos decís, ¿qué dosis de día o de noche? Pero no es eso. Entonces, bueno, ahí está todo muy... Bueno, eso pasa. Lo que dice Juanjo, es verdad. Se sienta la mujer, se sienta el hombre. Y el hombre, mira a la mujer. Vos le preguntás al hombre. Y yo a veces le digo, para, para, no, me conteste él. ¿Vos le haces eso? Sí, sí. Pero si acaso a la mujer de la consulta no tiene idea. Porque ahí también aparecen las tareas de cuidado que tantas veces hemos hablado acá. No es necesariamente la tarea de cuidado sobre una persona, ni sobre un niño, ni sobre alguien que ya tiene una edad avanzada. Sino sobre su pareja también. Estás haciendo esa tarea de cuidado tan valiosa. Y después lo que pasa, sacan la libreta y la mujer acnota. Sí, no. ¿Cuándo tenés que hacer estudio? Hacés la receta, se la das al hombre y el hombre se la da a la mujer. Probablemente sucede en la consulta. Si vienes solo, son las cinco minutos, porque no tiene una pregunta. Claro. Y cuando llega a casa y empezamos, ¿no le preguntaste tal cosa? Claro, es verdad eso. Ay, no le pregunté. ¿Cómo no le preguntaste? O llaman al consultorio después y dicen, mi marido estuvo con usted y no le dijo que él toma de noche, no le dijo que no duerme. Sí, bueno, pero es... ¿Qué pasa eso? Claro, tampoco hay que ir desconstruyendo eso. La moto te hace sentir masculino, cortarte el pelito. Claro, sí, hay cuestiones que siempre son masculinas. Pero el hombre fuerte, pero no muy delicado, ¿no? Porque hasta hay un corte muy débil, hay una línea. No te entiendo. Claro, pero que no sea demasiado delicado, que si sea lindo es el hombre fuerte, pero no arreglado. Sí, pero si tenés que hacerte el tacto rectal, no quiere ir. Si es muy fuerte, no quiere ir. Sí, exacto. De hecho, hay un estudio que se hizo este año en 1700 varones, que le preguntaron qué preferían hacer. Si hacer las tareas de cortar el pasto, ponerse a arreglar la casa, a barrer, o ir al médico. Y el setenta y pico por ciento dijo que no, al médico no quiere ir. Dame lavar los platos, hacerme lo que quiero, pero no me mandes al médico. Exacto, y como decía, el veinte por ciento de los que van al médico no le dicen la verdad. ¿Por qué? Porque tienen miedo o que le den un plan de alimentación que no lo quieren hacer, o que tengan algo. Tienen mucho miedo, pero en general el varón tiene mucho más miedo a tener algo. Pasa eso, vos sabés que es increíble esto, ¿verdad? Pasa, porque vos le decís, tenés que comer sin sal. Se va, ¿y cuál lo va a comer con sal? Te digo, en cardiología, lo que pasa. O tenés que hacerte los estudios, se le vence la... Esto me revienta, porque le das la receta. Le duro un mes y al mes me llama y me dice, che, se me venció la receta. Y a la mujer no le pasa, le pasa al hombre. Y que no sea la planilla de empadronamiento que te llena a tres hojas. Otra vez te lo tengo que llenar. Y no se lo hace, es verdad. Pero bueno, uno tiene que también ahí ser, no retar y ser empático. No, no retar, lo haces otra vez. Pero también está el paso previo que es, podés ir a hacerte un estudio y te dice, él te da el diagnóstico de lo que tiene. Te dice que ya sabe, ya sé, ya sé, yo esto lo voy manejando. Te dicen, yo sé que cuando no como tal cosa, lo tengo, estoy bien. Y si no, y así, es como que tenés, ya él es médico. No, es verdad, es verdad eso también. Pero no, esto es verdad. Cuando le das, hacés la receta, hemograma, glucemia, gloria, me la hacés. Hoy es tres de... Sí, sí, sucede. Viene el 3 de diciembre y no se la hizo. Te dice, che, Tarta, ¿me podés hacer la receta otra vez? Y me decís, pero ¿por qué no lo hiciste? No, no pude, se me pasó. La mujer va derecho. Va derecho y también es importante que a veces me dicen, bueno, ¿y cada cuánto hay que ir al médico? ¿Quién tiene que ir? Y cada etapa de la vida tiene sus factores de riesgo diferentes, en cómo seguir viendo. A veces viene la madre con el adolescente de 18 y me dice, no, pedíle un laboratorio. ¿Y cuál es la principal causa de muerte de un adolescente? Igual los accidentes de tránsito, el consumo excesivo de sustancias. Entonces, en cada edad uno trabaja distintos factores de riesgo. ¿Para qué quiero resaltar esto? Esto es importante. Llega la madre con el adolescente, que también es difícil encontrar alguien que atienda a adolescentes, como vimos ayer. Y el hombre, la mujer tiene el ginecólogo, pero el hombre no tiene a alguien que... Hay una especialidad que se llama el leviatra dentro de la pediatría. Sí, lo vamos a hacer. Que es súper interesante, están preparados para eso. Para ver adolescentes. Pero bueno, te estaba diciendo que... No me acuerdo qué te iba a decir. No sé. Pero bueno, yo lo que te decía que... Que no hay un médico destinado para los hombres. Que está el ginecólogo, está el leviatra y después... Claro, bueno, los médicos de familia un poco cumplimos ese rol de trabajar. Ahí va, adolescente. Me acuerdo, lo atendí yo al padre, vos atendiste al hijo y al padre hace mucho tiempo. Ya sabés quién es. Un montón. Porque yo atiendo a alguien, después lo ve él desde el punto de vista clínico. Entonces, viene el padre, ¿no? Bueno, Joaquín dice... No sé si le va a pedir los análisis del sangre a mi hijo. A mi hijo, bueno. O lo ve Fiorella. Y me decís... Y entonces hablo con él. ¿Y para qué se lo voy a pedir? Y tenés razón. Claro, porque no sé. No voy a pedir... Sin factor de riesgo, colesterol en un chico de 15 años no le voy a pedir. Pero después me vienen a decir a mí los pacientes. Bueno, ahí está la importancia de las decisiones compartidas. ¿Por qué yo le tengo que decir? Hacete esto, hacete esto. Hay cosas que se pueden charlar con el paciente y explicarle el por qué hay para ir a pedirlo, por qué no lo voy a pedir, como lo vamos a ver ahora. Pasa otra vez con Fiorella. Una mujer... ¿Verdad que lo cuente? No sé si Maroto está bien, pero lo cuento. Me dice... No me quiso pedir la vida con holoscopía, pero tenés 25 años, me le digo. Y bueno, pero ¿qué es más fácil para el médico? Agarrar, hacerle la orden, vas y se lo haga. O sea, te lleva mucho más tiempo explicar el por qué no de algo que el por qué sí dárselo. Entonces, trabajar con eso también es súper importante. ¿Y por qué no se lo voy a hacer? Porque hay factores... Digamos, por el sobrediagnóstico de la patología, por los falsos positivos, por los costos, por la saturación del sistema, por todo eso. Para el paciente es por los falsos positivos y porque... Sí, porque no toda... Porque está la prevención cuanterránea. También hay un montón de veces que uno genera daños por algunos tipos de prevenciones. Entonces, ser consciente de eso, para mí, por lo menos, es importante, ¿no? No, tenés razón. Por ese motivo. 41% de los hombres se les dijo cuando eran niños que los hombres no se quejan de problemas de salud. Claro, no se quejen. ¿Vos no te... ¿Cuántas veces te... O sea, sos macho, eso no te tiene que doler. No te duele, claro. No te duele. Entonces, también todo eso va generando una construcción de una masculinidad. Y después que dos de diez no somos honestos con el médico, eso también me resulta tremendo. Esto de la Cleveland Clinic. Terrible. Sí, es verdad. Es verdad. Pero bueno, nada. ¿Y esto a qué lleva? Me agarraste la tabla. Sí, porque ya estaba acá y quiero pasar a la siguiente. Bueno, pasó a la siguiente. Bien, esta es la que... Es una diapositiva compleja por ahí. Pero, ¿qué es lo que muestra esto? Es cómo va variando las causas de mortalidad en los hombres a medida que van aumentando de edad. Sí. Y es del 2019, así que no es nada viejo. Como podemos ver, hasta los 50 años, digamos, a los 50 años más o menos, es cuando se empiezan a emparejar entre los hombres y las mujeres que tenemos las típicas cardiovasculares, oncológicas y demás. Pero hasta ese momento, ¿qué podemos ver? Que resalta mucho el homicidio, los accidentes de tránsito. Accidente de tránsito, cuando uno profundiza, bueno, si vemos en qué, en este grupo de los accidentes de tránsito, ¿quiénes estaban en el auto y quién manejaban? Generalmente, era un varón. Ahí es peor para nosotros. Es verdad. Es verdad. Hasta esa edad, uno sabe que hasta esa edad el suicidio, las causas de suicidio suelen ser hasta los 50 y pico de años más frecuentes en el hombre. Así que, bueno, eso es lo que quería mostrar y acá está más claro, lo puedo ver más claro. Como ves, el homicidio, la mayoría son varones. Acá me vas a pelear. Acá me vas a pelear con la próstata que está arriba. A ver. Con la próstata no, lo vamos a charlar. Porque para mí la próstata forma parte de las decisiones compartidas. Pero es una... Hay vehículos para todo. Vos podés tener una opinión y yo puedo tener otra. ¿Por qué? Porque lo defiendo... ¿Me querés adelantar? No hay problema. No, no, dale. No, pero lo charlamos ahora. ¿Por qué? Porque en el 2012 salió un estudio, una recomendación de la Tax Force, que es una fuerza de tareas norteamericanas, que dijo, bueno, hay que ver realmente cuánto baja la mortalidad por pedir un estudio que se llama PCA. Antígeno prostático. Bien, pero conocen más como PCA. Sí. Entonces, ¿qué se vio? Que del 2012 en adelante bajó la incidencia, quiere decir, bajó la cantidad de personas que se diagnosticaron con cáncer de próstata, pero no aumentó la mortalidad. O sea, diagnosticamos menos, pero se murieron menos. Diagnosticamos más, pero se murieron menos. No, no. Bajo. Durante el 2000, desde el 96 hasta el 2011, 12, ¿qué pasó? Hubo mucho estudio de PCA. Se empezó a pedir un montón. Un montón. Y se empezó a diagnosticar mucho. ¿Vos lo pedís? Lo decido con el paciente. Charlo todo esto y lo pedimos juntos. En base a sus antecedentes, a su historia de vida. Uno va charlando y le contás todo esto y tomás una decisión en conjunto. O sea, no lo haces de rutina. No, no, no le agarro, no agarro el recetario y le pongo PCA. Le pregunto, ¿querés pedir el PCA? El PCA tiene esto, tiene lo otro, tiene estos beneficios. Porque también es real que el cáncer de próstata es la segunda causa de muerte. Pero también es real que el sobrediagnóstico lleva también a un montón de cirugías y las cirugías tienen sus consecuencias. Entonces uno lo tiene que charlar con la persona que tiene enfrente. Está bien. Es mi postura. Está muy bien, la respeto, está muy bien. Vos me lo sacaste el tema, me dijiste, viste la próstata acá, y vos sacaste el tema y yo te lo intento. Vale, vale. Bien, bueno, como podés ver, en todos estos casos el hombre tiene la mayor prevalencia de la patología. Y después, bueno, uno va al médico y qué estudios puede esperar que le pida, ¿no? Primero, esto de la charla. El interrogatorio tiene que ser largo. Uno tiene que conocer a la persona que tiene enfrente, tiene que conocer su estructura de vida, tiene que saber qué temores tiene a los estudios preventivos, porque muchas veces, ahora, por ejemplo, con la colonoscopía hay un montón de temor. Entonces, todo eso uno lo tiene que empezar a desmitificar y ese sí es un estudio que tiene una evidencia muy fuerte de que trae muchos beneficios. Video colonoscopía, ¿no? Sí, la video colonoscopía, sí. Y bueno, entonces, el examen físico siempre es súper importante. Uno sabe que a partir de los 18 años, y bueno, en la control de salud que te tomen la presión, que te dan un examen físico, charlar con el médico, es, digamos, es importante. Y después, bueno, tenemos el laboratorio. En cualquier laboratorio, uno sabe que a partir de los 35 años sin factor de río empiezan a pedir una glucemia, a los 20 años empiezan a controlar el ciclo de esterol. A cada edad, uno empieza a pedir determinadas cosas. Eso es correcto, estoy de acuerdo. Y acá hay que pedir cada cosa. A determinada, a cada edad, uno pide, y después, bueno, eso, ahora voy a volver al tema, no te quiero marear. No. Y después, bueno, en cuanto a la colonoscopía, que lo podemos charlar también, uno sabe que ahora, bueno, lo tenemos dentro de la trivia, vamos a ver a qué edad hay que solicitarlo, pero uno ve que también hoy hay una recomendación que te dice, a esta edad lo tenés que pedir, lo deberías pedir, y a esta edad ya te lo puedo empezar a pedir. Está bien. Y acá a ver que tenemos que avanzar. A ver, avancemos. Bueno. Y después, algo súper importante son las enfermedades de transmisión sexual, que uno, en las personas más grandes, las suele subestimar. Entonces, pedir dentro del laboratorio todo lo que es serologías de salud sexual. Hepatitis B, hepatitis C. Hepatitis B, después necesitas vacunar. Bueno, ahí uno charla sobre las vacunas, ves si qué vacunas tiene, qué vacunas no tiene. Entonces, vas a empezar a ver si se lo pedís, si le indicás la vacuna. Sos sexualmente activo, no lo sos. Sí, bueno, pero si estás, también uno evalúa, si nunca te pediste una serología, quizás pedirla. Hay algunas que se piden todos los años, por ejemplo, yo, DRL, la sífilis. Sífilis pedís siempre. Sífilis, que uno piensa que no hay en ningún lado, bueno, hay un montón de sífilis. De hecho, te das cuenta con la embarazada cuando lo pedís. Es súper importante. Bueno, este lo pasamos. Esto es lo que yo te hablaba del control individualizado del cáncer de próstata. Yo muchas veces lo pido, pero muchas veces, depende la edad, no lo pido. Y uno sabe que hay determinada, por ejemplo, entre los 55 y 69, bueno, por ahí es el mejor periodo para pedirlo. A una persona de 80 años, no. O lo charlo, o veo los antecedentes que tiene. Por eso es importante la conclusión en globo con todo esto, que es importante que vos te sientes con tu médico y lo charles con él. Y por eso nunca una máquina va a poder hacerte un control o te va a poder reemplazar. Porque uno tiene que hacer esto. Tiene que charlar. Y tiene que ver qué tiene del otro lado. Porque yo vengo y le doy a una persona y le doy 20.000 estudios, quizás se va corriendo y no viene más. Y otro quiere hacerse todo. Y si se lo quiere hacer, yo le explico las consecuencias de algunos estudios. Si lo quiere hacer igual, se lo voy a dar igual. Después lo charlaré con los resultados. Pero ahí es lo lindo de la consulta. A mí me encanta que lo veas. A mí me encanta, o sea, uno estaba acostumbrado a mucho más screening y vos tenés una visión mucho más, no quiero decir humanizada, porque yo también lo sé humanizada. No es humanizada, pero por ahí uno lo que hace, uno por ahí lo ve desde el lugar individual. Decís, bueno, no, yo me quiero hacer todo por si me toca y si lo tengo. Entonces, si después por ahí mirás de una nupa de arriba y ves qué pasó con los que se lo hicieron todo y qué pasó con los que pidieron un rastreo de edad, porque también a vos te da algo alto y te da mal y te reangustiás y capaz que después no termina haciendo nada. Es verdad. Bueno, las vacunas, las vacunas también es algo que uno, vos preguntás hoy en el consultorio, ¿te entendés esto de las vacunas? Sí, la del COVID me las tengo todas las dos y el resto de las vacunas. Poné esta placa a pleno, sacale una foto porque se nos va a acabar el tiempo y me tengo que tener a hacer actividad física, pero sacale una foto y estas son las vacunas que tenés que tener si sos mayor. Ahí va, antigripal, mirá. La doble adulto si sos de antes del 65 no, porque ella está sin inmunizado porque había Rubio la dando vuelta, digamos, y Sarampión. La antigripal si sos mayor del 65 sin antecedentes y la doble adulto es la del tétano que te la tenés cada 10 años. La de la hepatitis B es una vacuna que mucha gente no la tiene, ¿por qué? Porque antes no estaba dentro del calendario y ahora está dentro del calendario. Así que se pueden agregar. Y las recomendaciones más importantes que la de la prevención para que aparezca la patología que son los que charlamos todo el tiempo, los cuidados, la actividad física, no fumar, la alimentación saludable, cuidarse en las relaciones sexuales y pasarla bien. ¿Pasarla bien? ¿Pasarla bien? Exacto. Es verdad. El placer es parte de la salud. Sí, bueno, los invito así a todos los varones a hacerse un control de salud, a ir a charlar un rato con el médico, no los va a obligar a hacer nada que no quieran y posiblemente puedan prevenir y hacer algún cambio en su vida. Te lo voy a decir acá, me encanta la visión que tenés. Te lo digo con todos, me encanta, no solo tenías esa visión a tu edad y ahora me encanta como la vuelvas a formar y la tenés. La verdad que te felicito porque la tenés y la tenés muy clara. Gracias.